Gracias por acompañarnos una vez más en Notimetro. Aquí te contamos las noticias más importantes del sector en un minuto. Según datos de Galería Inmobiliaria, el primer semestre de este año ha sido el mejor periodo de la historia en venta de vivienda en el país, siendo la primera vez que se compran más de 100.000 viviendas BIS y NOBIS. En efecto, durante los primeros seis meses del año fue el año récord en ventas de vivienda, tanto de interés social como NOBIS, con un crecimiento superior al 60%. Se vendieron más de 109.000 unidades. Es la primera vez que en Colombia, durante estos seis meses, se venden más de 100.000 unidades. El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Santa Marta aseguró que la construcción ha sido un pilar fundamental para reactuar económicamente a la ciudad, ya que en 2021 se abrieron 22.000 empleos en el sector de vivienda. Del 12 al 24 de julio, los colombianos que quieran acceder a vivienda podrán participar en el evento virtual Gran Vitrín Inmobiliaria, organizada por Forum Latam con el apoyo del Ministerio de Vivienda. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo jueves con más información del sector. ¡Gracias!